Y en el momento de los chicos de Talentos School Felicidades a los chicos de Talentos School con una interpretación magistral, el vestuario, todo el concepto, la presentación entre indios y vaqueros los chicos de Talentos School que fueron los ganadores a mejor vestuario y quedaron en esta categoría mixta en el segundo lugar de Top Radicales 2003 Escuchamos y vemos la participación ¡Suscríbete al canal! En la participación de los chicos de Talentos School cuando estábamos editando este especial de Top Radicales, aquí en Radicales se nos ocurrió crear un espacio como de una pausa musical y dentro de Radicales, aquí está una pequeña pausa musical, aquí está música de Madonna el tema Don't Tell Me y estamos en Handycam Zoom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, una pequeña pausa musical dentro de Handycam Zoom Nosotros en este momento... ¡Gracias!